Cierra Humberto de los Santos Gira de Agradecimiento Villahermosa, Tabasco, a 21 de noviembre de 2012 El alcalde electo de centro, Humberto de los Santos Bertrui cerró su gira de agradecimiento a los electores que le otorgaron el triunfo en las urnas, con un evento masivo en Tamulté de las Barrancas. Con esta visita se concretan los recorridos que inició al resultar electo para el cargo, bajo la bandera del Sol Azteca, y donde ha tenido acercamientos con colonos de todo el municipio de centro para establecer planes de acción que puedan incluir en su próxima administración. Ahí, Humberto de los Santos Bertrui, alcalde electo, recibió un pliego petitorio de los habitantes de Tamulté de las Barrancas por conducto de Concepción Sánchez Moscoso en representación de las familias de esa colonia, donde el alcalde electo ha vivido por más de 18 años, y quien agradeció, se tomen en cuenta sus peticiones en la próxima administración. Decimos que trabajaremos en unidad, y que no estará solo, porque no es una tarea fácil, pero estamos seguros de que usted desempeñará un gran papel y que actuará con honestidad al frente de la presidencia municipal, y sobre todo, porque es un cambio que todos los tabasteños anhelábamos. Sabemos que una de las mejores maneras de abordar los problemas de nuestra sociedad es mediante el diálogo, así como el esfuerzo y trabajo de todos los que vivimos en esta colonia, y de igual forma con la respuesta y colaboración de las autoridades. Por su parte, el alcalde electo ratificó su compromiso de promover el cambio verdadero no solo para la colonia que lo acogió, sino para todo el municipio de Centro. Se trata de que vengamos aquí a ser un gobierno distinto, y lo vamos a hacer. Ese es el compromiso que tengo como presidente municipal, hoy electo, y a partir del primero de enero, como presidente municipal en funciones. No tengan dudas, amigas y amigos, de que vamos a hacer un gobierno donde todas las voces sean escuchadas, con respeto sí, pero de ambos lados, no nada más de un solo lado. No solamente del lado del ciudadano, o no solamente del lado de la autoridad. Tenemos que aprender y tenemos que hacer conciencia que diálogo significa hablar y escucharse dos partes, no solamente una. Ese es el primer principio que tenemos que tener a partir del próximo primero de enero del 2013. Que haya diálogo permanente, y lo va a haber, pero con respeto, con respeto.